Hablamos de cuatro familias dominicanas residentes en Valencia, España, quienes resultaron seriamente afectadas tras el paso del fenómeno atmosférico conocido como Dana. Las familias que incluyen adultos, niños y una embarazada, contactaron con la representación diplomática dominicana en España en busca de ayuda. La cónsul Gloria Guevara afirmó que en Valencia están empadronadas 1.814 personas de origen dominicano, cifra que podría aumentar en 5.000 dominicanos que no están registrados oficialmente, pero han formado un núcleo familiar en la región.